¡Yo! ¡Yo! ¡Síganme los buenos! Ten cuidado, Chapulín. Podrán. Y que no te den cuidado. ¡Chapulín! ¿Estás herido? No es nada. Solo una pierna. Pero no importa. ¡Síganme los buenos! Ten cuidado, Chapulín. ¿Y ahora qué? Un brazo. ¡Qué caray! Pero no se preocupe. ¡Síganme los buenos! ¡Qué valiente! Y ahora... ¿Y ahora? La otra pierna Pero no se preocupen ¡Síganme los buenos! Eres valiente, te creo ¿El otro brazo? Repitió pierna No se preocupen ¡Síganme los buenos! ¡Ah, qué valiente, hombre! Chapulín, guiate, dígate ¿Con qué me estás amenazando? Es que la agarré al revés ¡Mucho, Chapulín! ¡Eres lo máximo!